Sí, ya estamos en directo. ¿Esto es donde lo pone? ¿Dónde lo pone? ¡No se está matando! Vale, vale, seguimos. ¡No! ¡Oh, my God! ¡Dale, dale! Espera, ¿pone? Ah, vale. Añón. Vale, sí. Hello. Perdón. ¡Una, dos, tres! Está triste, ¿eh? Mi habitación ayer estaba así. Ahora está bien, ya. Me siento identificada. ¿Joy es de un grupo o es una solista? Es de Red Velvet. Ah, vale, vale. Perdón. Ya, ya me he ubicado. ¿Es la dorada más chula? Ya... Eso debería hacer yo. ¿Y qué? Ay, me lo esperaba... ¿Qué? Me lo esperaba más triste. ¡Qué guay, yo quiero hacer eso! Yo también he de Calamata por ahí, tío. ¡Qué guay! Mira, como el drama que estamos viendo ahora. Sí, estáis viendo el de... ¡Ay, qué guay! ¡Ay, qué guay! ¡Ay, una nena! Se la lleva. Como si te encontrías un gato, ¿sabes? ¡Claro! ¡Es el secuestro, eh! ¿Ves? Se la ha dibujado. ¡Qué buen rollo! ¡Me encanta! Las vibes para el verano. ¡Ay, qué guay! ¡Se la ha llevado, eh! ¡Ay, un perrito! ¡Lleva una gamba! ¡Qué guay! ¡Hombre, eso se llama secuestro, sí! ¡Ah, un perrito también! ¡Venga, pues todos! Van a ir sumando, ¿no? Me parece a mí. ¡Ay, los moteros también! ¡Ay, qué monos! ¡Ay, surfistas! ¡Qué monos! Me encantaría hacer surf, os lo juro. Es que tienes la canción, ¿no? Y todo. Es como que están buscando algo todo el rato. No pueden preguntar. ¿No será su yo de pequeña y ella de mayor como buscando su camino o algo así? No, no. En caravana. Pero están ahí otra vez, sus señores. ¡Adiós! Se ha montado una película, ¿eh? Sí, sí. ¿Molaría hacer un viaje así en caravana? ¡Qué monos! ¡Ay! ¡Qué cúl! ¡Ay el pelo! ¡Qué bonito el pelo! Sí, la verdad. Es que tienes... Tú, yo quiero tener pelo así de largo. Yo también. Tienes de hecho de... Yo también. Sí, quiero tener su pelo. Sí. ¿Qué? Estás siendo amiguitos. ¿Qué son de aquí? ¿Vas siempre en mi cola? Sí. ¿Se han nacido cebollas? ¡Sandía! ¡Ya! Pues no ponemos de España. En esa acción, en esa acción, en esa acción. ¡Ya! Pero yo quiero sandía. ¡Ya! Bueno, los vocals, ¿eh? Tienen una voz muy bonita. Sí. Y la canción está muy chuga. Es muy estética. Sí. Sí. ¡Oh! Están todos ahí. Es que quiero hacer todos esos planes. Ojalá hacerlo, o sea. ¡Año! 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 Tiene un langostino. ¿Qué tiene? O sea... Sí, un langostino. Sí, no es un... Sí, sí. No, un... No, es un langosta. ¿Langosta? Es. ¡Año! No, no. No podemos parar. Sí, sí. Ay, la has llevado de vuelta a casa. Estaban buscando su casa. ¡Aaah! 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 ¡Es amonísima! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Aaah! ¡Con el perro! Como el perro salude Me doblé, si me la ves lo que hiciera ¡Qué emocionante! ¡Me he cansado! ¡Me he cansado!